Primero lo primero, la insignia. Tomamos posición. Tomamos posición. Limpiamos nuestro panorámico. Limpiamos el panorámico. Ajustamos nuestro retrovisor. Ajustamos el retrovisor. Y nos preparamos para el embrague. Para embrague. Embrague. Cambio en neutro. Pongo el cambio en neutro. Y nos preparamos para el acelerador. Acelerador. Suavecítico. Suave. Y la dejamos. Ahí se va. Tome lugar las llaves de la belleza. Namasté, taita. Y ahora, vamos a echar sopa. Hola, sí, porque ya estando Gurbia, ¿no? Sí. Pero me dieron agregar así todo. Fortunio era un lechero y conductor. Y en las curvas de Cecilia se enamoró. Barones, el hijo pródigo. Y llegó con la sorpresa de un campeón. Apareció una misteriosa herencia. Un gran tesoro que lo sorprendió. Cinturón de seguridad. Está puesto. Barra de cambios en neutro. En neutro está. Quita el freno. Quita el freno. Tenemos luces de parqueo. Listo. ¿Se da cuenta? Usted tiene que preocuparse aquí de muchas cosas, menos del cuidado del motor. Ah, no. Es que yo, ¿por qué me voy a tener que preocupar por el cuidado del motor? No hay que parar. Eso está. Móvil del VAC. Larga vida para su motor. Uy, no. Usted como que siempre quiso ser modelo de televisión, ¿no? Hola, pero ¿por qué me castra si no es que soy mecánico? Yo sé lo que le conviene al motor. No me de ideas. Haga el favor. Prenda la máquina. Ahí está, ¿no? Muy bien. ¿Sí ve que ella le responde? Ella es sabia. Ahí le ponemos la primera. Vea lo lindo. Bueno, ahí corcogió un poquito, pero... No, eso no corcogió. Vea lo lindo. Eso sí es... Eso sí es bonito. Eso sí es corcogiar, hola. Pero es que lo desconoce a uno. Desconoce el jinete. Usted tranquilo, usted tranquilo. No se me pongan en las calles o para allá. Pero le estoy dando. No se me vaya a tirar los colores. Ahí va bien. Ahí va bien. Y le sube un el sobaco a la merda. Sí, eso es. Se golpea a las calles. Como le estaba enseñando ahorita en las clases. No se perdió la práctica. Muy bien. Muy bien. Eso está muy bien. Es que se me atrasó un suro. Está muy bien. Muy bien. ¿Sabe qué, Byron? Estoy orgulloso de usted. Muchas gracias, Taita. Cecilia-san. Chacha-san. ¿Cómo les fue? Como marranas trenando lazo. Como ternar antes a la cuna. Ay, dale la cara. ¿Cómo les fue? Ay, qué. Lo más de bien, carajo. Porque es que mejor dicho, este hijo de tigre sale pintado. Eso sí me pintaron un poquito más alto. Ay, ay, ay. Calle la jeta. Calle la jeta. A ver. El abogado, mando. ¿Otra cosa? Sí. Cuando estén preparados, deben buscar al Barón Rojo de Chua-Chi y retarlo a correr una carrera. ¿Y ese en Dios quién es? Yo soy el Barón Rojo de Chua-Chi. ¡Ja, ja, ja, ja!